Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ella no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Quise hallar el olvido Quise hallar el olvido Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Esa quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Quise hallar el olvido 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 Gracias.